El regidor Juan Carlos Góngora dice que no se siente decepcionado o engañado porque fueron claros con él cuando le dijeron que se inscriba para que vaya por la alianza del PRI-PAM, que en el último momento Pedro Joaquín del WI se inscribió después de haber dicho que no iría como candidato para contener por la presidencia municipal de Cozumel. Agregó que terminará su periodo como regidor, aunque en las redes sociales manifestó su malestar y tristeza. Creo que esa gran cantidad de gente que hoy me respalda merece tener un lugar en una representación popular. No se pudo por un servidor, por cuestiones distintas y ajenas a lo que nosotros como ciudadanos podemos alcanzar, ya que se necesitan tener plataformas, que son conocidos como partidos políticos, pero que hoy en día también han estado pues flagados de gente que busca a lo mejor bienestar personal o algo así. Presentamos nuestras intenciones, eso queda muy claro, ¿no? Y en el comunicado se los dejo bien a Cozumel que ellos tomen la población que tome su respectivo punto de vista de acuerdo a lo que pasó, ¿no? A nosotros se nos pide inscribirnos, se nos pide inscribirnos de parte del candidato que hoy a bandera de la coalición PAN-PRI-PRD, digo PAN-PRI nada más, se nos pide registrarnos, uno hace lo propio para registrarse, sin embargo en algún momento en que estábamos en el registro se menciona que se iba a bajar y en ese momento pues esta coalición me busca y sucede que me ofrecen subir en dado caso de que él se bajara, ¿no? No era algo concreto, no era algo que me tenían firmado, no que me tenían que dar a fuerza, ¿no? Para Canal 10, Jorge Q y Máquenes, Iván Maldonado. Gracias por ver el video.